Les queríamos decir que no hay más payasadas en elecciones, pero lamentablemente las y los políticos no se ayudan. Incluso fue difícil hacer la selección de esta segunda entrega porque los casos abundan y las risas también. Aunque hay más de una actuación estelar saliendo de la comidilla de Twitter, dos candidatos presidenciales están en el quinto puesto de este ranking de El Espectador en el que exhibimos todo lo que hacen los políticos en busca de votos. La razón, su particular desempeño en dos entrevistas que dieron a RCN Televisión hace un tiempo. Sí, les estamos hablando de Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático e Ingrid Betancourt, candidata del Partido Verde Oxígeno. Si la memoria les falla, acá se las refrescamos con estas piezas. Por un lado, les tenemos a Zuluaga, nuestro viejo confiable en temas de osos y quien no entendió la dinámica que le propuso la periodista del medio para saber con quién haría alianzas en caso de ganar la presidencia y con quién definitivamente no haría alianza. Si aquí hacemos lo mismo, sí y no. Yo le plantearía en esto porque no veo mi nombre. No, claro, porque usted no va a hacer alianza con usted. Por otro lado, tenemos a Betancourt. La candidata volvió a hacer noticia porque abandonó la coalición Centro Esperanza alegando poca claridad por parte de sus miembros frente a lo que ella llamó maquinarias en la campaña del candidato Alejandro Gaviria. Pero esa bandera le costó el rechazo de varios enredes porque en la entrevista no supo qué políticos tenían o no maquinaria apalancándolos. Ahora, yo necesito la ayuda aquí de ustedes porque en realidad lo que yo… Es decir, pregunta, ¿Oscar Iván Zuluaga tiene maquinarias que lo apoyan? Pues es el Centro Democrático del Uribismo, pero eso lo determina usted porque no queremos incidir en esto. Federico Gutiérrez, maquinarias. Alejandro Char, maquinarias. El cuarto puesto es indiscutible y se lo lleva el senador barranquillero Mauricio Gómez Amino, quien está en correrías por su tierra caribe porque quiere repetir curul en las elecciones del 13 de marzo al Congreso. Aunque Gómez Amin se muestra sereno y calmo en su feed de Instagram, siempre al lado de su familia, un ojo atento lo grabó muy fiestero bailando la canción Marta Llega. A pesar de que algunas cuentas afirmaron que Gómez Amin revolucionó las redes y le celebraron esos pasos, en El Espectador nos dejó incómodos, por decirlo menos, al sacar su macho interno con una mujer de su campaña y alzarla de esa manera. Vaya forma de conseguir votos. El que sí generó risas fue el candidato Gustavo Petro en su versión borracho, dando un discurso en plaza pública. En un evento en Girardot, las cámaras captaron su lengua trabada, tanto que los medios se preguntaron si estaba o no bajo los efectos del alcohol. Que de nuevo las banderas rojas se alcen, que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. Aunque primero su campaña lo negó, después fue el propio Petro el que salió a aclarar la situación, asegurando que el cansancio fue el responsable de que le cayera mal un trago. Sin embargo, el discurso enredado causó tanta gracia que más de uno se hizo el chistoso en redes y le cambió el audio al video. Acá, algunos de los mejores ejemplos. Coman mierda. He comprado tres garrafas de las grandes. Y todos chupan, pero nadie pone un peso. ¿Me cogieron de loca con orsovias? ¿Cómo fue? Si estamos chupando 15. El segundo puesto va para el chico famoso de estos días, Alejandro Charro. Él es el exalcalde de Barranquilla y la ficha a la presidencia de la casa política que lleva su apellido. Es decir, que está compuesta por sus hermanos y su papá, Fuad Charro. Quedó en este puesto del ranking por las declaraciones recientes que dio la ex senadora y prófuga a Ida Merlano. Con él, además, tuvo un romance y lo acusa de ser el responsable de su secuestro y violación. A pesar de las fuertes declaraciones, en su cuenta de TikTok sigue colgada esta pieza de sí mismo. ¡Gum! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted me ordene, mis agendos. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Aclaramos que su esposa manifestó que eso es pasado y está pisado. Para finalizar este ranking de El oso por los votos del espectador, llega un campeón. El senador y candidato a repetir curul, Gustavo Bolívar. Y quien es la mano derecha del candidato presidencial, Gustavo Petro. Como Óscar Iván Zuluaga, Bolívar ya es popular en esta sección. Sin embargo, esta vez se llevó el primer puesto por difundir una foto falsa de la reunión entre Petro y el Papa. Esta es la foto que compartió en Twitter el senador de izquierda. Y esta, la foto real que nada tiene que ver con el precandidato colombiano. Bolívar reconoció el error y se retractó. Pero sus adversarios le sacaron tanto provecho que hasta el candidato y representante, Eduard Rodríguez del Centro Democrático, le hizo este meme. Si tienen más material que compruebe que los políticos hacen todo por ganar, escríbanos a este correo. ¡Gracias!